Felicia Hardy, la gata negra, fue creada por Mark Warman para ser la gatubela de Spider-Man, siendo el interés amoroso que a la vez es uno de los enemigos del personaje. Y como dato extra, Felicia es la hija de una especie de Robin Hood, llamado Walter Hardy. Tra Felicia tiene el extraño superpoder de causar mala suerte, lo cual la vuelve una especie de contraparte de dominó.